Alcalde Pedro Landero cerca de la ciudadanía. Nacajuca, Tabasco, a 24 de abril de 2014. Con el fin de acercar a la ciudadanía los servicios y apoyos que brinda el ayuntamiento, el presidente municipal Pedro Landero López sigue, como desde el inicio de su administración, dando audiencias públicas para solucionar demandas populares. El DIL atiende diversas peticiones, gestiones y soluciones de problemas de manera personal, expresadas por delegados municipales, jefes de sector y ciudadanía en general. Diversas peticiones como apoyos económicos, medicamentos, gestiones sociales y obras para las comunidades son las peticiones más recurrentes. Al escuchar a los ciudadanos, el alcalde Pedro Landero reiteró que desde el inicio de su administración ha trabajado en la gestión de recursos para aterrizarlos en obras de beneficio para la gente y Nacajuca, además de que su prioridad ha sido estar cerca de la gente para palpar mejor las necesidades y mejorar sus condiciones de vida. Finalmente, Pedro Landero se comprometió a ayudarlos con sus peticiones, donde la gente le agradeció la atención prestada y la amabilidad con la que fueron recibidos.